Rodrigo Palacio, a intentante Rodrigo, se viene Palacio, mete Rodrigo por bajo, atención, está el primero, gol, Nagatomo, gol, del Inter, no pudo sopa, definió Nagatomo el japonés, en cuatro minutos y medio marca el primero, gana el Inter frente al pincha, el Inter gana estudiantes por un tanto con tercero. Una jugada que se elabora en un lugar y se define en el otro, es muy buena la diagonal de Palacio, fíjese como va retrocediendo Diarte de frente, pero muy cerrado, es decir, la defensa quedó tan corrida hacia la posición de la pelota que Diarte quedó casi como un segundo marcador central. Volvió de frente a la jugada, en eso no hay error, pero si hay error de ubicación, no llega el mediocampista a hacer la cobertura, que en realidad no le corresponde. Y Nagatomo, el japonés, Diarte y Cavallaro, si se anima Diarte, puede ser una linda chance para estudiantes, veremos. Se adelanta Cavallaro, va Cavallaro al centro y está, gol de Sábato, gol de Estudiantes de la Plata, lo hizo el Chavo de Sábato, el centro de Cavallaro, merecía el empate Estudiantes, había crecido en el juego, lo logra de Sábato, historia igualada. Sobre el final del primer tiempo, Inter estudiantes ahora están uno a uno. La clave en la pelota detenida está en el pateador, la pelota que pone Cavallaro es extraordinaria, y la ataca de Sábato, impulsado tres o cuatro pasos hacia ella.